Nos vemos como se inaugura de manera oficial la sede administrativa Munir Chafik y Fuad Dazun Nos vemos ahí también Están los dirigentes Elías Watek, también el señor Faik Dazun Que van a ingresar Vemos también al señor Aro Semena Al señor Nassim Deme, el presidente Y todos los directivos en esta inauguración Esto leo por Rayo Huancabilca Que ha inaugurado de manera oficial la sede administrativa Repito, Munir Chafik y Fuad Dazun En el interior de la sede administrativa Vemos el espectacular logo y escudo Del Club Espor MLE con sus respectivas iniciales Vamos también Aquí la dama, la señorita Cambiamos de bombillo para atenderte a la velocidad del rayo Esta es la señorita También los miembros de los medios de comunicación Que ha inaugurado de manera oficial La sala administrativa del cuadro millonario GOL ECUADOR GOL ECUADOR GOL ECUADOR GOL ECUADOR GOL اور Discretiva del cuadro millonario IGUADOR GOL ECUADOR